La primera Feria Ganadera Managua 2023 se inaugurará este martes en el kilómetro 8 de la carretera Amasaya, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Mañana se inaugura la Feria Ganadera Managua 2023, en el que estarán participando 30 ganaderías creadoras de razas genéticas bovinas, 10 ganaderías y granjas creadoras de razas de equino, porcino, ovino y caprino, 88 comercializadoras de insumos agrícolas y veterinarios, tractores, equipos, implementos para la agricultura, 21 emprendimientos agropecuarios. Agregó que durante la Feria habrá exposición de los mejores criadores de ganado genético del país. Durante la Feria habrá exposición de los mejores criadores de ganado genético del país, habrá también premio a los mejores ejemplares de la raza bovina, competencia de caballos trotadores, monta profesional de toros, competencia de lazos, conferencias, talleres, exposiciones. Managua 2023, la primera feria ganadera que se desarrollará entre el martes 8, que es mañana, y el domingo 13 de este mes de agosto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.